De punta en blanco para tu fiesta He pasado tres días con la misma ropa puesta Loco por ti, perdiendo apuestas Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti, son ilusiones Yo pienso en ti, son ilusiones Porque yo pienso en ti, son ilusiones Yo pienso en ti, son ilusiones Tú me dejaste de querer Cuando te dese